Silvina Luna mantiene preocupados a todo el espectáculo nacional, luego de que Ángel de Brito revelara la noche del martes que la ex gran hermano se encontraba en terapia intensiva. Lamentablemente, lo chequeamos con con sus médicos y con la gente del hospital italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva está sedada y está con respirador, informó el conductor en LAM. Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere, detalló. Cómo está la salud de Silvina Luna seguidamente, en la mañana de este miércoles, volvió a otorgar más información sobre el último parte médico de Silvina Luna. A través de su cuenta en Twitter, Ángel de Brito reveló, con respecto a Silvina Luna, el cuadro es el que conté en LAM. Es grave, solo prudencia, porque está luchando por su vida, confianza en los médicos y rezar por su recuperación, escribió junto a una fotografía en la que aparece con la mediática. Por su parte, Andrea Taboada también explicó qué sucede con la modelo. En sus redes sociales, destacó que Silvina Luna está en el hospital italiano desde el pasado 13 de junio, en donde ingresó a través de la guardia, se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada, aseguró. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la salud de Silvina Luna, quien está luchando por su vida. Um. ¡Suscríbete al canal!